¡Que me maten! Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suétame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino. ¡Vamos! 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 Cuidado por ahí. Hay una gran caída. ¡Vamos! 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 Nate, deberías ser capaz de bajar directamente hasta el submarino desde aquí Nate, ¿cuándo te vacunaste del tétanos por última vez? ¡Qué gracioso! Vale, estoy dentro ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa ¿Qué? ¿Qué? ¿Que hay? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta buena! ¿Y de dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Creo que he vuelto a encontrar el rastro. ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español, pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco. ¿Te estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto. ¡Gracias! 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 Hola Amigo tuyo, Sule Soy Gabriel Román Sé quién eres, gilipollas Compórtate, jovencito Solo son negocios ¿Por qué hay? Tranquil Las manos arriba Están arriba Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake Un montón de dinero Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande Un hallazgo único en la vida Me dejó intrigado Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo Una pérdida de tiempo Este siempre habla así Tranquilo, Navarro Así que me temo que el tiempo se acabó A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Drake Que pudiera compensarme por las molestias Está jugando contigo, Nate Lo han oído todo Dale el mapa Espacio ¿Qué tiene que ver un mapa de la marina alemana con el Dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro Claro que tiene que ver ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora Pero si queréis que os refresque la memoria Vamos, déjalo en paz ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más Vale, vale, vale Venga, mamá Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! 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 ¡Hijo de puta! ¡Sully! ¡Sully! Hola, vaquero Eso por dejarme en el muelle ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados ¡Sú, sú, sú! ¡Se ha ido por ahí! ¡Llamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador Sully está muerto ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí Demonios, lo siento Dime que tienes una pistola Claro Gracias Bien, vamos Drake ¡Maldito sea! Parece que siempre te llevas los disparos También te están disparando a ti, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eso no te va a salvar! ¡Sus villa! ¡Sus villa! ¡Ah! Ch industrial que era todavía solo ¡Sus villa! ¡No te vamos a encontrar! ¡Es algo así! ¡No te vamos a encontrar! ¡Sus villa! ¡Transa asignia! ¡Imper Downos! ¡Take medo! No te alejes. ¿Qué demonios es este sitio, por cierto? Es una larga historia. Te la cuento luego. De acuerdo. No hay tiempo para aburrirse, ¿eh? No llames la atención. Estos tipos no están de broma. No hay tiempo para aburrirse. Vamos, volvamos por aquí. ¡Vamos! ¡No te separes! ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria. Perdona. No, tranquila. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UKA 2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los alemanes. Donde los españoles encontraron el dorado. ¿El dorado? Pero también lo saben los que trataron a Sully. ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla. Y Drake lo siguió. Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando. ¡Sí! Vamos. Esto no van a ser unas vacaciones. Sé cuidar de mí misma. Además, me debes una. Supongo que sí. Estamos sobre la pista del tesoro perdido de El Dorado, que nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico. Vamos a mirar más de cerca. Ojalá seamos los primeros en ir. ¿Descubriremos las ruinas de una Polonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla oculta secretos mucho más oscuros? Esto debería evitar que cambien de canal. ¡Vaya! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antihileno? ¡No tiene gracia! ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo. ¡Espera que todavía funcionen! Bueno, lo descubriremos en un sitio. ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas, cuentas... hasta cinco y tiras de la cuerda. ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado. ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Te veo en tierra? ¡Voy detrás de ti! ¡Sí! ¿Por qué me están haciendo? Vale. ¿Cuántas estás haciendo? ¡Tiras de la cuerda! ¡No es difícil! ¡Mierda! ¡Uno, dos, tres! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! Unos desconocidos intentan matarme Me dejo el mapa en un avión en llamas Elena desaparecida, más bien muerta Genial, un comienzo genial, Nate No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Guay No, 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 no ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Estás muerto! ¡Ah! 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 Bien. ¡No! ¡Venina! ¡Ahí está! Más vale que tenga cuidado. Espera, Elena. Oh, Dios. ¡Ahí está! ¡Dracel! ¡Ahí está! ¡Disparado a matar! ¡Está aquí! ¡Mira, ser! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ok! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No digas! Suerte, suerte. ¿Puedo aportarme siempre? Te veo... Te veo... Gracias por ver el video.